¡Ay, ay, ay, papacito! Intento describir lo que sentimos Y no hay definición para lo nuestro Simplemente amor Rubensito Villarreal Sello de éxitos Un sentimiento puro y verdadero Que pone en evidencia el corazón Simplemente amor Es aquel lenguaje sin palabras Que te va envolviendo en la pasión Volver a amar Inevitable enamorarse Liz, lia mi luz Mis curris Tú con tu silueta angelical Es aquel sueño que yo esperaba Y al despertar Yo te encontré junto a mi cama Esta es para ti, amor Es aquel lenguaje sin palabras Que te va envolviendo en la pasión Volver a amar Inevitable enamorarse Tú con tu silueta angelical Es aquel sueño que yo esperaba Y al despertar Yo te encontré junto a mi cama Tú eres mi paz, mi locura Mi recuerdo bello Lo que yo más quiero El néctar que tiene en tus labios Llenos de ternura De este amor sincero Eres tú mi reina consentida Sentimiento que me llena el corazón El regalo más bonito de la vida La que pinta los colores del amor Eres tú mi reina consentida Sentimiento que me llena el corazón El regalo más bonito de la vida La que pinta los colores del amor Y yo me voy Y yo me voy Yo soy Jason Mitre Popular peluchino Y yo voy moreno Y yo voy mi vida Y yo me voy Oye y el caballería Hasta la luna con las estrellas Brillando fuerte con la ilusión Inmesamente me haces feliz Cuando estoy contigo mi amor Hasta la luna con las estrellas Hasta la luna con las estrellas Brillando fuerte con la ilusión Inmesamente me haces feliz Cuando estoy contigo mi amor Oye mami Besito pa' papi Eres mi amorcito Y por ti me muero Sabes que te quiero corazón Eres ese que me mueve el piso Sabes que te quiero corazón Eres ese que me mueve el piso Eres mi amorcito Y por ti me muero Sabes que te quiero corazón Eres ese que me mueve el piso Eres ese que me mueve el piso